Lo supiera Oreja, va corriendo Cavalaro, va Cavalaro, va Cavalaro, corre a la que tiene premio, corre a la que tiene premio, va Cavalaro, Cavalaro, está, tapó Bologna, el reboto para la gata, Justito, Justito sacó el hombre de gimnasia el remate, pega en la espalda, no hay penal, no hay nada, y ahora se viene la contra, se viene la contra de gimnasia, qué corrida de Cavalaro, menos mal que tiene mal el tobillo, el pelotazo largo para Bou, y ya la tiene Andújar, que es tapada de Bologna, ahora sí quedó tendido Cavalaro, que es tapada de Bologna en el segundo. Fue la última, miren la velocidad de Cavalaro, impresionante la cantidad de cuerpos que le saca, ¿se acuerdan lo que hablábamos de la pierna izquierda? Cómo queda encerrado en su pierna izquierda, no puede definir bien, tira...